México. Guión en medio de la polémica por la consulta nacional que organiza el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, un video que circula en redes sociales muestra el equipo de trabajo involucrado en su construcción actual, en Texcoco, destacando los elementos positivos del diseño del siglo. En las imágenes una voz de Nof narra el suceso tecnológico, mientras diversos expertos, presuntos miembros del equipo de construcción del aeropuerto, explican su impacto e impresiones. Imágenes le dan vida a sus palabras a través de la construcción digital de la estructura de Naim. Las posturas, las opiniones y las visiones de los especialistas convergen. Es una innovación del gobierno, transformar el paisaje y la economía desarrollada con tecnología. Para hacer que eso suceda necesitas a las mejores personas, 200 de ellas alrededor del mundo, arquitectos, ingenieros y diseñadores, prosigue la grabación. La voz de fondo afirma que con la construcción del aeropuerto México se convertirá en el mejor destino. Afrontan retos, pero incluso, aunque dicen tener el mejor equipo, los especialistas hablan sobre las dificultades, porque afirman que se está construyendo donde había un lago que fue drenado y también cerca de volcanes. Gran Proquer, que aparece con leyenda de arquitecto, dice que el cielo es un reto, mientras Mauricio Ceballos Precier, de la misma profesión, añade que el sitio es complicado. Hay un lago y los volcanes están cerca. Pese a esto el ingeniero Dan Brodkin justifica que solo se trata un reto que resolvermos juntos. Sin impacto ambiental negativo las comparaciones que ofrecen son ambiciosas. Dicen que en Hong Kong tuvieron que cortar una isla a la mitad y rellenar el terreno para construir un mega aeropuerto. En Pekín hicieron el más grande del mundo y en México planean hacerlo mejor. Con un diseño innovador, que sea ambientalmente sostenible y funcional para todos sus requerimientos, minimizar daños al ambiente es central. A pesar de las múltiples quejas y denuncias sobre el ecocidio que supone la construcción del nuevo aeropuerto, estos expertos aseguran que tienen una certificación Green Building únicamente otorgada a edificios que no impactan negativamente al ambiente. Oportunidad para los mexicanos aseguran que con el proyecto ayudarán a los mexicanos creando empleos y desarrollarán a las constructoras locales sin dañar al ambiente. No estamos diseñando este aeropuerto para el día de la inauguración sino por el siguiente siglo en nuestro país. Expresan si tomo mi bola de cristal y veo hacia 2062. Nosotros tenemos el mejor aeropuerto, con un diseño totalmente innovador que marque un estándar en los nuevos aeropuertos que se construyen a nivel mundial, finaliza la grabación. En las imágenes también se puede ver un avión con el logo de Aeroméxico, y antes de terminar aparecen las firmas de quienes lo produjeron. Foster más partners FRE a Rupinaco. Jurídicamente inviable, empresarios. El Consejo Coordinador Empresarial, CSE, presidido por Juan Pablo Castañón, expresó que no debe someterse a consulta pública a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, y tampoco es conveniente cancelarla porque habrá implicaciones jurídicas, además de mala reputación al país. Por su parte, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, convocó a consulta popular para que la gente decida sobre el destino que tendría el aeropuerto. En dicho censo solo podrán participar los mexicanos que cuenten con su credencial de elector. En el sitio web http2.barra barra mexicodecide.com.mx barra urnas de consulta barra se muestran textos, videos e infografías para que los ciudadanos puedan tener una decisión informada. Se instalarán 1,073 mesas de votación en 438 municipios del país. Las opciones a elegir entre los participantes son dos. La primera es reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, construyendo además dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. La segunda opción es continuar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, y dejar de utilizar la actual terminal aérea. La votación se efectuará del 25 al 28 de octubre. Guión y Megamedia.